Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un tranco Regresa la fiesta a Tepatitlán, Jalisco Luego de dos años de ausencia a causa de la pandemia por el COVID-19 Este año regresa al tradicional palenque de la Feria de Tepabril En conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles de lo que será esta edición Organizada por SN Producciones En donde resalta la presentación por primera vez de Karim León y El Fantasma Gracias a todos ustedes por habernos esperado Por creer en la empresa de SN Producciones Gracias al señor presidente por creer en nosotros Presentar nuestra cartelera aquí a todos los medios Y transmitirle a todo el público que vean lo que realmente traemos para la Feria de Tepabril En cuanto al tipo de las mejoras que le hemos hecho al palenque Pues hemos cambiado varias situaciones ahí de mutacas que teníamos ya dañadas Hemos estado cambiando situaciones del funcionamiento del palenque Para las mejoras para todo el público Y en ese sentido pues nosotros esperemos que todo el público se dé asistencia Y que vengan a ver sus artistas preferidos Para esta edición los artistas que se estarán presentando serán Cristian Nodal el 22 de abril en la gran inauguración Para el 23 estarán El Fantasma y los Plebes del Rancho de Ariel Camacho El día 24 Alfredo Olivas El 29 llega el rey de la taquilla Julián Álvarez El 30 Carlos Rivera El 1 de mayo también por primera vez Karin León El 6 de mayo Gloria Trevi El 7 la Dinastía Aguilar Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar Y cerrando con broche de oro Estará la banda más taquillera Banda MS La venta de boletos comenzará a partir del 4 de marzo En los lugares de costumbre Y los precios irán desde los $350 hasta los $3,550 Cabe señalar que las personas que conservaron su boleto de la edición Del 2020 que se canceló por la pandemia Y no pudieron ir por el reembolso Se les considerará cambiándoles el boleto para cualquier artista Que deseen ir a ver en esta edición en la zona de gradas Estamos vendiendo 6 boletos por persona Y en ese sentido siempre hemos sacado nuestras preventas Ustedes que son los medios que están ahora con la lucecita encima de uno Para que todo salga perfectamente bien Como pueden ver, nosotros siempre vendemos VIP Preferente, plata y granas Nunca nos guardamos los VIP O porque sea un artista que tiene bastante nombre y bastante demanda en cuestión de boletaje Si el VIP no lo vendemos, no para nada Todo sale a la venta Y en cuanto a lo que le vuelvo a comentar El tema de la gente que se quedó con boletaje Y que vamos a hacer el reembolso por boleto de grado Eso lo vamos a ver Yo creo que van a ser casos muy interesantes Porque es muy poca gente la que se quedó con boleto Pero se le hará el caje por el boleto de grado Muchas gracias ¿Alguien más? Bueno, eso es para los medios de comunicación Informó Edgar Rayo Villalbazo